Lo único bueno que GTSA tiene es que da préstamo, ya está. La que tiene es un Simuni, cada dos por tres ya tendría mensaje que Simuni tiene dinero mucho, no sé qué, no sé qué hacer, es muy interesante. Y no tienen el servicio de préstamo. ¿Qué opinas acerca de los artistas que han invitado en Muni Festival, ya sea en Bata como en Malabo? Walifufa, ya que tienen Simatía Sexta, no se va a ser geniales. Han traído artistas, bueno, tenían que llamar a los que sí mueven el público y tal, hizo choco. ¿Cómo quién es así? Noris, Noris, sí que agarra ahora, ¿qué te pasa? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bebidou y hoy vamos a entrevistar o hacerles preguntas a cierta gente. Vente conmigo. ¿De qué prefieres, Muni o GTSA? Mercante por GTSA. ¿Por qué? Primero porque llevo más tiempo con ellos, ¿sabes? Es el sentimiento de... ya ves, ya es como parte de mí, ya es... GTSA, yo, yo, GTSA, ¿sabes? Es porque llevo mucho más tiempo con ellos y también porque... no sé, no me fío mucho del GTSA. La decepción, la traición. ¿Qué prefieres, Muni o GTSA? GTSA, ¿por qué? Porque me dan préstamos, Muni no permite préstamos. Ay, ya no encuentro fallas en su lógica. Entre GTSA y Muni, ¿qué prefieres? ¿qué compañía prefieres? Bueno, como nunca he usado Muni, me quedo con GTSA ya que... ¿Por qué GTSA? Es que es lo que voy a toda la vida. ¿Qué prefieres, GTSA o Muni? Yo prefiero GTSA. ¿Por qué? Porque Muni molesta mucho. Aunque hay redes, tú quieres llamar a alguien, va a decir que no, no hay saldo bien, así molesta. Muni no sirve. Muni no sirve. ¿GTSA o Muni? Muni. ¿Por qué? Porque tengo el sim de Muni y es obvio que me interesen más las cosas de Muni. ¿No te interesan cosas de GTSA? Para nada. GTSA casi tiene señal en todas partes de Guinea. Lo que Muni no tiene, hay lugares como en el interior en los que Muni no llega. ¿A Muni no tiene acceso en el interior? Bueno, sí. Entonces hay tipos de interior, ¿no? Hay los que están cerca de la ciudad y los que... Sí, ya sabes, todo el mundo no sabe de la ciudad, hay los que salen más metidos. Y es cuando tú tienes Muni y tú eres de ahí, supone un problema. Este muchacho me llena de orgullo. La que tienes un sim de Muni, cada dos por tres ya tendrá mensaje que sim de Muni es dinero mucho, no sé qué, no sé qué. Es muy interesante. Y no tienen el servicio de préstamo. Yo tengo Muni, pero no sirve. Yo quería llamar a alguien, va a decir que no hay red. No sé si las ventajas de Muni son reales, como se dice. ¿Las ventajas de Muni? Bueno, la gente dice que sus paquetes de datos duran más. Lo único bueno que GTSA tiene es que da préstamo ya está. ¿Qué opinas acerca de los artistas que han invitado a Muni Festival, tanto en Bata como en Malabo? Bueno, en lo que concierto, a nivel de espectáculo, ahí sí son buenos. Son muy buenos. No sé qué equipo de marketing tiene, pero son muy buenos. ¿Qué opinas sobre los artistas? Bueno, no... Tengo sentimientos en contra de Faké. Porque... O sea, apoyo... O sea, me gusta el hecho de que primero cuenten con artistas guineanos y que también traigan a algunos de fuera y tal. Porque eso también se le da rico al panorama del país. Porque a través de un artista de fuera, la gente que sigue a ese artista de fuera, si sigue en el concierto, van a poder escuchar a los guineanos que tenemos. O sea, a los cantantes que se encuentran en el panorama musical. ¿Qué opinas acerca de los artistas que han invitado a Muni Festival, ya sea en Bata como en Malabo? Falí, Fufa. ¿Falí? Fufa. ¿Qué opinas acerca de Falí? Es bueno, ¿no? Es bueno. Yo mismo, yo vas a ir ahí. ¿Vas a ver a Falí? Sí. Nunca yo no la avise. Pasa mañana, yo vas a ir. Que me hablas, que te digo que sí. ¿Qué opinas acerca de los artistas que han invitado a Muni Festival? Ya sea en Malabo como... Sinceramente, yo no tengo nada que opinar porque a mí me da igual. Esos conciertos, como que no me animan tanto. ¿Qué? 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 Realmente, son buenos, pero faltan más. Porque tenían que invitar a Noris Macabelli. Realmente, los artistas ecuatorianos que han traído no valen, sinceramente, porque han cogido a los máculos. ¿Dónde traen anfibios? Creo que has seguido más o menos el Muni Festival, ¿no? Has visto estados de la gente o lo que todo lo que hicieron en Malabo, creo, ¿no? Bueno, sí. Vale. Ahora, quiero que nos digas, ¿qué opinas sobre los artistas que los de Muni nos han traído, tanto nacionales como internacionales? Bueno. Y mi opinión, no sé si será tan importante, ya que no sigo muchos artistas de África y soy más de los americanos. Han traído artistas, bueno, tenían que llamar a los que sí mueven el público y tal. Hizo choco. ¿Cómo? ¿Quién es así? Noris, ¿quién? Noris, sí que agarra ahora. ¿Qué te pasa? Lleva tu culo arriba. Noris, ¿quién? ¿Quién más? Ah, ¿qué? Las bichotas de Bata. Bromeas, tenían que traer a Noris, a las bichotas, bueno, a los de Fistón, solo por su nueva canción, porque no me gusta. Pienso que han traído buenos artistas, pero han hecho un poco de injusticia con Bata, ya que artistas como Don Sebas tendrían que estar. ¿Don Sebas? Sí, Don Sebas es uno de los mejores Bata, yo siempre, yo le respeto. No me convence el hecho de que, mira, yo soy 100% seguro que a los artistas guineanos que han pagado, no se les ha pagado. Y un cuarto de lo que, por ejemplo, ha cobrado Damon Platinum, y el de... ¿Fali? 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 Fali. Esa es la parte en la que no, porque, joder, en otros países, en muchos otros lugares, primero optan por los suyos, ¿sabes? En plan, si quieren entrar a uno de fuera, vale, pero primero van a dar valor y peso a los suyos. Y si, por ejemplo, a Damon le pagas 30 millones, y a Ángel Glamour, a uno de esos les paga, yo qué sé, 600 mil o un millón, ¿sabes? La diferencia es bastante abismal, ¿sabes? Yo abogaría más que si a Damon le pagas 30, se puede reconocer que sí es súper internacional y tal, pero si él está en 30, a los nuestros, a los artistas nacionales, a los que más suenan en el panorama, yo qué sé, los plazos es 20, 20, 25. ¿Qué me hablas que Dios decida? Y lo único bueno que GTSA tiene es que da préstamo ya está. Bueno chicos, eso ha sido todo, gracias por estar ahí, y no olvides de suscribirte al canal de Anjabi TV. Gracias. Gracias.